El príncipe Andrés sintió una puñalada en el corazón después de que el príncipe Carlos lo dejara fuera de un evento clave de la familia real, afirmó una vez el autor real Richard Kay. El príncipe Carlos elogió siete retratos de algunos de los últimos sobrevivientes del holocausto que quedan en el Reino Unido como un poderoso testamento de su experiencia vivida. Las pinturas muestran a hombres y mujeres mayores y fueron encargadas por el príncipe de Gales para que sirvieran como recordatorios duraderos de los horrores del régimen nazi. El jueves se conmemora el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, que conmemora a los millones de víctimas del holocausto. Un tercio de los judíos de Europa fueron asesinados, así como un sinnúmero de otras minorías entre 1933 y 1945. Charles asistió personalmente a la inauguración de los retratos y habló con los que alguna vez estuvieron cautivos. Él y Camilla, duquesa de Cornualles, hicieron el viaje solos, algo que se ha vuelto común a lo largo de las décadas. Mientras se preparan para sus roles como futuro rey y reina con Charles espera reducir la familia real cuando se convierta en rey para centrarse en la línea directa de sucesión y garantizar que el público obtenga el valor de su dinero. Pero esto ha incluido distanciar a su hermano, el príncipe Andrew, y a la familia York del corazón de las funciones reales, incluso antes del escándalo de Jeffrey Epstein y Andrew enfrentando sus propias acusaciones. El duque ahora enfrenta un caso civil en los Estados Unidos. Por acusaciones de agresión sexual que le hizo Virginia a Robert Shufre, Andrew niega con vehemencia las acusaciones. Anoche se supo que exigió un juicio con jurado y que niega todas y cada una de las irregularidades. Después de su catastrófica entrevista de Newest Night con Emily Maitlis en 2019 sobre las acusaciones, se dice que Charles mismo convocó a Andrew o a Sandringham para un almuerzo de crisis donde le leyó el acta de disturbios a su hermano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.